Edición, una musiquita A la recuche, a la mierda A los 16 años, en la cama de mi mamá Rico No Clave, por favor, no muy directa ¿Qué? ¿En serio? Es un fetiche, más que todo Hola, ¿qué tal? Soy Frejolito, ¿qué tal muñecas, muñecos? Y quiero informarle a todos ustedes Que este es el primer programa después de tiempo Después de tiempo, chicos Hoy no hay raputia Es una bestia hoy, no hay raputia, raputia Ya fue, ya, raputia ya fue Solamente para con el sol y el recurso Acá estamos en una entrevista Bien pronto Donde vamos a llamar gente Influencers, amigos Amigas mías Bedettes, actrices Donde le vamos a hacer preguntas Donde ustedes las hacen, muñecos ¿Quién? ¿Yo? Y vamos a entrevistar esta tarde, noche A la hora que va a hacer este programa, muñeca Muñeco A una vedette Actriz y modelo ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Ni Lola Señoras y señores con ustedes Canelita Amoretti Un aplauso para ella ¡Bravo! 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 Ay muchas gracias por sus aplausos a todo el público Que está aquí hoy día Expectando esta entrevista Gracias por la invitación No te preocupes Contenta y vamos a estar aquí contando Hay mucha gente que dice ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos hoy día a preguntarle? Hemos publicado tu foto Amoretti te cuento Sí Y han puesto Mucha gente ha preguntado Tenemos acá como 30 preguntas ¿Qué? Y la gente ha preguntado barbaridades ¿Tanto? Sí, jeropa pero al mangua No sabes Y hay gente Que ha hecho unas preguntas un poco también Subidas de tono Obvio que ya hasta a mi me están calentando Hija Va a hacer ese calor Estamos en verano pues hija Estamos en verano Y tú debes tener más calor Ya que eres de plástico Te derribes ¡Acabón! ¡Acabón! ¿Qué? ¡Qué desgraciado! ¡Maldito! ¿Qué pasa? Has creado un monstruo A ver Lo refrigero Lo refrigero No estás bien puesta hija Sí Todo está en su sitio A ver una paradita Una paradita Edición una musiquita Un ratito que me voy a la farmacia a comprar un antigripal Oye, pasa ¡Ay maldita! ¿Cómo te envidio? Hija, cuéntanos ¿Tu verdadero nombre? Un poquito para que la gente te conozca también un poco más Mi verdadero nombre es Paola Paola ¿Nombre normal o nombre de chamba? Dime la verdad Paola Lausuparola No Ahí me han dicho que te llamas Débora No mientes Débora Macho No, no, no Yo me llamo Paola Para la gente que no lo sabe Y ahora lo saben Mi nombre es Paola Paola ¿Amoretti por qué? Porque es mi apellido No me parece que este chico sea muy listo Ah, es tu apellido Sí, sí, sí Se me había comentado la verdad ¿Y Canelita por qué? Ah, porque cuando era niña Como ustedes verán yo soy un poco marrona, ¿no? Ya Ahora me he aclarado con los tratamientos Pero antes era bien marrona cuando era niña Ah, eras Toffee Sí, Toffee Toffee ¿Era bien Toffee? Más o menos Color humilde Color humilde Ah, Toffee, ¿eh? ¿Qué color se llama Toffee? Venga, te enseño el Toffee ¿Qué? No, ¿qué pasa? Maldita Miren, entonces Era la más oscura de todas mis hermanas Ya Porque somos varias Ah, son más blancas que tú Una camada somos Ah, ¿sí? ¿Son más blancas que tú? Sí, son más claras que yo No, no blancas Más claritas, ah Entonces mi mamá me decía Mi Canelita Mi Canelita Y crecí con Escuchando Canelita 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 Y cuando se presentó la oportunidad de ser Pataclana Perdón ¿Qué pasa? No, no Pataclana no se dice Se dice este Death Death Ya este Ahí Pensé, ¿no? Cómo podría yo Que algo que pegara, ¿no? Que le gustara a la gente Y Me decía Canelita Me pidió ese Moretti Y dije Ah, Canelita Moretti En el que ese tiempo fue mi manager El que creó mi trabajo, mi personaje Me dijo que qué es Canelita Moretti Porque me preguntaba Pues, ¿cómo te dicen? Y yo le digo A mí me dicen Canela O sea, muy poco Paola para mi DNI Para mis trámites, ¿no? Pero para la vida diaria Y mi casa, mi familia Es la Canelita Canelita Muy bien, muy bien Canelita Bueno Canelita Como te digo La gente ha hecho unas preguntas por acá Donde acá también tenemos Tenemos retos de trago Un piquito No sabes lo que te vamos a hacer Maldita Bienvenida acá Al podcast de Frejol Frejola Ay, qué cosa Qué cosa Canelita Para seguir Este... Por ahí he visto fotos tuyas en el trome Wow Sí, fui malcriada alguna vez Ok, malcriada Malcriada, sí Bueno, acá hay una serie de preguntas hija Donde público He puesto tu foto en Facebook Ay, mira qué bien Sí, está etiquetado Bueno, tú mismo lo has hecho Y acá hay una serie de preguntas Publica mi foto, no mi etiqueta Maldita No me olvides Perdóname Sí, eso es algo Y acá contó el nombre del seguidor que te ha hecho la pregunta Ah, muy bien Bueno Un beso para todos mis... Barájalo porque hay bastantes preguntas Como veinte preguntas Barájalo, barájalo, no sé Muévelo, no sé A la que te toque, amor Y con la verdad Ah, obvio Con la verdad, por favor No estés mintiendo Te juro que no les voy a mentir Ay, ay, ay Yo soy una persona sincera Ay, no No mientas Con el corazón le voy a decir la verdad Con el corazón atrás Ay, qué malcriado Bueno, ahí está Empezamos con el primero Amoretti, para comenzar el chascarrillo La primera pregunta De parte de Fran Reyes ¿Te tiras pedos en público? Ahí dice, acá dice, acá dice Te tiras pedos en público Ahí está Bueno, la verdad es que Cuando ya no los puedo evitar Lo siento No, que... Te los sueltas Pero no te preocupes que yo Ahí está instalado su silenciador Ay, no, mamá O sea, estamos hablando con una pedona acá Claro, sí Ay, no, está bien, está bien Con ese tanque tiene que salir No, de ley, de ley Lo bueno que es sincera Otra pregunta para ti Dice, ¿por qué en sus videos No se la clafacuti? ¿Qué es eso? No se la... La clafacuna fada, eh ¿Por qué en sus videos? ¿Qué videos? Lo que pasa es que a mí me gusta estafar Ay, no, sea maldita No, mentira Bueno, sí un poco Tú tienes Only creo, ¿no? Sí, yo tengo Only Tengo una página web propia Ay, sí ¿Cuál es tu página? Dilo, dilo Cholitas.com Ay, no Para calentar tus días y tus noches Frías De madrugada no porque me quedo dormida Ay, es ahí donde uno no sale Acá dice, ¿por qué en sus videos no se la clafaca una fada? Ah, porque... Lo que pasa es que hay tipos y tipos, ¿no? De contenido Ah, ah, ya Un contenido que parece, pero no Ay, así es la vaina Claro De parte de... La gente paga y luego dice Ay, no, esta coche Ay, esta coche De parte de John CR, Jeropa Mándame un saludo a John CR Un besito, mi amor Ya sabes, siempre una limpiadita con pañito húmedo Dice De parte de Aldo Centeno Aldo Centeno Dice ¿A qué edad fue tu cara y sello? Ay, ¿qué pasa? La gente pregunta, huevada Bueno, la cara Fue como a los 16 años ¡No! Ah, no, tú ya te... No, pero ahora ya ves chibolas de 14 con marido Ajá, ahora se ve de todo A los 14 años comía tierra Ay, no, sí Sí, este... A los 16 años En la cama de mi mamá Rico ¡No! Sí, mamá, perdóname Ay, en la cama de tu mamá Ay, qué moca ya Sí ¿Y el sello? Ay, el sello ya me olvidé Ya, mío, tantos años Cuéntanos tu mejor historia Roger Mi mejor historia Algo bueno o malo que me haya pasado La mejor La mejor historia La más jodida, la más chistosa La más chistosa que puede haber Eh... Ah, bueno No, lo considero un poco chistoso porque mi mamá se molestó, ¿no? Recuerdo que venía de trabajar Ya Y... Tenía mi carterita de marca, bien bonita, mi billeterita Y tenía cosméticos, 1500 soles en cosméticos de MAC ¿Tú? Sí Dios mío O sea, no dinero, sino comprado, ¿no? En cosméticos En cosméticos De MAC Que es una de las mejores, para mí, las mejores marcas de cómplas Ya son publicidad Sí, escuchaos Un apiciador ¡Maldita! ¡No! Entonces, eso había en mi cartera, mi DNI en ese tiempo, azul, ¿ya? El de tres cuerpos no, el de la azul Y este... Y... Tan antigua, ¿qué pasa? Iba por la Panamericana contenta porque me habían pagado, no tenía dinero en efectivo porque tú sabes que ahora te pagan todas las transferencias, iba contenta, así, para los hongas, para los chingolos, que pinte se manda a largo, no va a meter ahí. Para los chingolos, para los chingolos, para el colágeno, y si está de boda. Y siento que me revienta en la luna y yo pienso, yo creí que me habían chocado, porque sentí el golpe hasta la mano, que había sido alguien que había golpeado con una buquía, había abierto la luna y me llevó a golpear la mano, y mi cartera estaba en el suelo, y él venía por el celular, pero yo tenía el celular en la mano, entonces yo agarré con el golpe, entonces esto, ¿no?, con reacción. Y el chico entra y al ver que no podía jalar nada, ve mi cartera, y se lleva mi cartera. Ay, ese chingolos se habrá vuelto c***o. Dios mío, se me bajó la presión, no sabes, sentí que me desmayaba, mis cométicos. Ah, por los cométicos, es que por el susto. Y me acuerdo que llamé a mi mamá llorando, mamá, por favor, estaba asustada, nerviosa, o sea, fue un... Como cualquier persona. Y mi mamá dijo, no te preocupes, que lo material se recupera, que tú vas a seguir trabajando, que la plata llega hasta donde estoy, ¿no?, y me abraza. Yo lloraba como si me hubieran robado, pues, y mil soles. Ah, son miquín de chivola también, caro. Y mi mamá, hija, ¿pero cuánto te robaron? Ah, no, no me robaron plata. ¿Cómo? Me dijo, sí. Y yo le digo, no, me robaron mis cométicos. Y mi mamá, me has hecho venir hasta acá por tus cométicos. Y me agarró del pelo. ¡Ah! ¡Hala, mierda! Oye, ¿pero qué? ¿Cosméticos mil ochocientos, dice, no? Mil quinientos soles. Lo que pasa es que los cométicos de Max son caros, son buenos. ¿Y en esa época, a qué tiempo estás hablando? Mucho, estoy hablando de eso, unos cinco años atrás. Cinco años atrás. Ah, Dios mío. Esta mujer sí que... Lo peor es que ese choro no lo va a usar, pero lo va a tirar al río. ¿No sabes? Fui tres días seguidos al río a ver si lo encontraba por ahí. Nada, nada. Seguro eso volvió trance. Amoretti, de parte de Juan Carlos Per. No entiendes tu letra. Sí, no entiendo mi letra. Dice, Amoretti, ¿por qué dicen que eres taputi? Sí. Ah, bueno. Esa producción de la... Lo que pasa es que... Sí tiene que estar puti, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Puxuru. Puxuru. Lo que pasa es que... A ver... ¿Por qué? Porque... ¿Por qué les cobro? No, mentira. ¿Qué? ¡Maldita! Me van a cobrar, no me dirían, seguro. Ay, no. No le digan algo por amor al prójimo. No, lo que pasa es que yo trabajo chongo. Todo el mundo sabe eso. ¿Qué? Olimpio, trapeo, no. Ay, te la ganas. Lo que pasa es que yo hago shows y espectáculos, tú sabes, una de frejol cómicos, pero para adultos. ¿Me entiendes? O sea, mi felicidad va para adultos. Es un espectáculo cómico, periótico, para adultos. O sea, ¿dónde se da en los lugares que son...? Nocturnos. Nocturnos y todo eso. Chongo ya. Entonces la gente lo puede asociar como que... Yo respeto mucho la decisión de cada mujer y el trabajo de cada mujer, porque cada quien sabe cómo hace su trabajo. Claro, hija, claro. Y entonces me asocian a este asunto, ¿no? Y... Ay, claro. Obviamente una mujer ahí... La gente de frente. Claro, es la chamea de mi cobra, ¿no? Ay, ay, ay. No me da el cuarto. No me interesa alguna vez. Está caro. Oye, te cobran 1.000 soles. ¿1.000 soles? ¿1.000 alquiler? Ah, te la sabes, eh. Claro, otra vez te la miente. Pues uno sabe, uno escucha, ¿no? Ahí también te he visto a ti, no te hagas. Cállate la boca, que no te sepan nada. ¿Qué consecuencias tiene el aceite de avión? De parte de Jonás Antonio. Jonás, mira, el aceite de avión no tiene consecuencias, tiene beneficios. ¿Beneficios? Siempre estoy lubricada. ¿A qué? Se pasa de re... No, no tiene consecuencias. No, yo no tengo... Yo no tengo... Lo que pasa es que yo me doy cuenta que cuando salgo los videos... Ya. ...y los veo, me veo grandota, pero en persona soy más delgadita. O sea, es grasa, no es aceite. No, que la gente piensa que de verdad es este... Pero cuando tú me ves, no me ves tan grande como se ve en los videos. Pues yo soy más delgada, ¿sí? No, pero yo te veo grandota. ¿Ah, sí? Yo te veo grande. O sea, caderona y alta. Ah, yo soy alta. ¿Cuál chipi, cucha? ¿Tú ves cuál chipi? Lo que pasa es que... Ahorita estoy en persona. Ni metro setenta. No, tú vas a... Eres alta. Más el taco que tiene... ¿Enseña el taco? Alón. Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? Siempre creo. Cuidado que recién me han hecho el punto de oro. Ay, ¿qué? Traen estreno, muchachos. No me han hecho la remañada de oro, pero ya... Sí, varios puntos. Échate superglú, hija. Escúchame. ¿Y las caderas son grasitas de tu mismo cuerpo? Sí, son grasitas de mi mismo. Ah, nada de aceite. Prótesis, nada atrás. No, no, nada. ¿Todo natural atrás? Todo natural. A las pruebas me remito. ¿A las pruebas te remites? Sí. No mientas. No mientas. Mientes con tus cochinos dientes. Con mi cochino dinero. No, no, no. ¿Natural? Es mi propia grasa. Digamos que... Han movido la grasa. ¿Transferencia? Claro. Han movido la grasa que no iba en un sitio y la he puesto bien. Sí debe ir. Ah, sí. Pues está de moda, ¿no? Las lipotransferencias se llama. Claro. ¿Y arriba? No, arriba sí es silicona. ¿Ah, sí? Sí. Es que es silicona. Es de... Con las gomitas, ¿no? Para que te crezca, sí. Sí. ¿Cuántas ositas te pusiste ahí? Yo me puse 350. ¿350? Sí. Pero ya me toca el cambio ya. ¿Sí? Sí. Ahora ya no me van a decir canelita, me van a decir la chicholina. Chicholina. Me voy a poner unas con las que me voy a... No, no mientas. ¿Estás, de verdad? ¿Más grandes de las que estabas? No, pero a mí estas son chiquitas. Ay, no. Las lolas también, pero... ¿Ahí también? ¿Más grandes? No, yo quiero grandes. ¿Qué talla... ¿Ahorita qué talla eres? Ahorita soy, no sé, no uso sostén. Bueno. No usa, yo tampoco. ¿Qué? No, no me gusta. Nada. No te gusta. Entonces, más o menos... ¡Me vengo! Ay, ¿qué pasa, camarógrafo? ¿Qué tienes? Ay, o sea, más grandecito. Sí. Más grandecito. Lo que pasa es que tú sabes que... Más o menos con la mano. A la gente no me sigue por mi personalidad y mi carisma, pues, ¿no? Los hombres, no. Hay que decir la verdad. Así... Los hombres me persiguen. Ay, mi cuerpo. No, pero hay hombres que están con su pareja, y en su cara de su pareja sin roche, pasa una mujer más bonita que su mujer, con todo respeto, ¿ah? Y pasa eso, cochinos. Sí. Y voltean sin roche con el ojito así, y a veces la mujer se da cuenta y ¡pum! le cae la cachetada. Y los hombres son... No, yo voy caminando por la calle y me gritan, Amiga, soy un alfitero. ¿Qué es eso? ¿Alfitero? Ay, no. Amiga, para freír mis huevos no te dicen... No, amiga. Amiga, qué buena sartén para freír mis huevos. No te dicen nada. Amiga, ¿qué no me dicen en la calle? Un piropo, un piropo que te van a mandar por ahí. No me dicen piropo. Siempre me dicen cosas cochinas. Sí. Tengo el terreno para invadir. Sí, no, no saben. A ver, me dijeron una vez gafitero. Me acuerdo una vez que me dijeron qué buen este... ¿Cómo se llama en la parte de la defensa del carro? El parachoque. Parachoque, buen parachoque. Amiga, qué buen parachoque. ¿Te gustas al Soli para tener fans? Uy, ¿qué pasa? Fuertes, fuertes declaraciones. Bueno, la verdad sí. ¡Luy Rivera! ¡Ay! ¡Luy Rivera! Bueno, la verdad sí tengo que agradecerle mucho al Soli porque usted por haberme incrementado en su... Perdón. ¡Ay, qué maldita desgraciada! Ahora la gente... Sí, mira, te cuento, me fui a Piura. Ya. Me fui a Piura. Yo hago tour como de mi show. Ya. Y me fui a Piura y llegué, fui haciendo mi trabajo, pero cuando llegué a Piura fue un recibimiento muy especial, de verdad. Llegó la mujer del Soli y yo, o sea, todos los años mostrando que no valieron de mí. Entonces este... La mujer del Soli, decían. La mujer del Soli. Me vinieron, me abrazaban, me regalaron trago, me regalaron chela, me regalaron comida. Mi marido, mi marido. No, sí. No es que gane más fans. Creo que he entrado a un rubro, digamos, a algo distinto, ¿no? Yo siempre estaba en el mundo de los jeropas. El de los jeropas. Ahora estoy en uno de los jeropas que se ríen de los chistes. No, hay varios rubros. Hay rubros de bailarinas, de actrices. Claro. Tú eres más de show para adultos. De show cómico para adultos. Nosotros somos cómicos para todo, bueno, ¿no? Ay, claro. Pero estamos ahí en la rama. Claro, nos hemos fusionado, ¿no? Ahí está, fusionó. Más tarde te fusionó otra cosa. Carlos Bravo te dice, te gusta la tubería. Ah. Ahí está, ahí está. Carlos Bravo. Yo creo que ya a mi edad ya decir que no es mentir. ¡Ay, ay, ay! Te pico hasta el fondo. ¡No! ¿Qué pasa? ¡Coño! ¡Raa! ¡Qué rico! ¿Qué pasa? Es rico, es rico. ¿Qué? Mira, una mujer de mis casi 23 años. Ya sabe que le gusta. Ya sabe que eso es lo más rico. No. Ya lo pide. ¿Te gusta la tubería? O sea, ¿trabajas en Cinepal, tú? Sí, amiga. ¡Ay, no! En reclamos. En reclamos. Porque todo chipichay, no, no creo. ¡Mucha madre! Déjame decir que precisamente he tenido mala suerte. ¿De verdad? Sí, oye, no sé qué pasa. Ya no los hacen igual ya. ¿Por qué? Un culo chipichay. ¡Ay, qué feo! ¿De verdad? Después los hacen cachudos, lloran así. ¡Ah, su madre! Amigo, ahí hace ahora rellenos con ácido hialurónico. ¡Nadie! No, no hace nada. Que se monte 10 condones, ya. Igual que frejón. ¿Qué pasa? ¿Qué? No, frejón, la bestia. No conoces. No conoces, amorete. No conoces. ¿Tienes pareja actualmente? No. No. No, no tienes. ¿Soltera? Soy soltera. No miéntame. No miéntame, canela. No, la verdad. No tengo pareja. ¿Soltera? Soy soltera. ¿Y cuál es? Pero soltera pero nunca sola. Siempre hay alguien que te la rima. Oye, carajo. ¿Qué? Alguien que te pone contra el poste ahí. Mira, la que diga que no es imposible, ¿no? Hay mujer que no tiene que ir. Esa, esa me... ¿Algabas que estás aburrido? Ya, sí. Ay, mamá. La mujer es lo bueno. Mira, tengo un vinito, ya. Ese es de ley. Pero la verdad yo pongo, ya ven, ya, y viene. ¿Cuál es tu hombre ideal? Con plata. ¡Maldita, desgraciada! Esta es una... ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué pasa. O sea, no, tiene que ser plata. Lo que pasa es que pienso que... O sea, yo también tengo lo mío, ¿no? Pero no voy a andar con alguien a que... O sea, como dicen, no lo voy a pechar. Apenas que tenga 20 años. Bueno, guapito, yo te pecho. O sea, de 20, ¿hasta cuánto? Para que de repente te escriben, Amoretti. ¿De 19? ¿De colaje? ¿De colaje? 26, no, por favor. ¿Hasta 25 nada más? Sí, ya, 26 ya está un poquito. Yo tengo 25. ¿Lo has hecho en el cine? Bueno, no he tenido sexo en el cine, pero sí me he hecho sin palita. ¿A qué? ¿Qué pasa? ¿Qué película estabas viendo? La grande profunda. Aquaman. Dios mío, ¿qué pasa? Me dijo que no la sabes bucear y... Aquaman. Ay, o sea... Ay, Dios mío, esta mujer. Oye, ¿qué historia? Mira, ya. Mira, tú me vas a decir que nunca te han metido una parita en el cine. Ay, que sí. Pasa, pasa cosas. ¿Te la han metido o no? Sé que sí. Ay, qué... Disculpe, pero... No puedo, eh. Supuestamente iba a salir de Broca acá, pero... Amoretti, eres mi amiga, pero... Mándame tu... Mándame tu... Mándame tu número de cuenta. ¿Qué? ¿Qué pasa, Karen? Tengo todos los bancos. Paypal también. ¿Cómo conociste a los chiflados? Te está preguntando a mi amigo André Cris Ángel. Amigo, lo digo. De repente te quemo. Dilo, dilo, dilo. No más dilo. Mi amigo estaba yendo al... ¿Qué? Maldita. ¿Qué pasa? Acabón. Acabón. Le gustó el show y me propuso estar con los cómicos. Y así fue como llegué a la chabuca y conocí al Sol. Maldita. Y entonces tú me propusiste, Canela, ven, para que vengas acá y muevas el... Oh, no. Cuéntate tus chistes. Ay, qué maldita. ¿Dónde nos conocimos, verdad? Espérate, ya me acordaba. Espérate, espérate, espérate. Tu viste un show mío y luego hablaste con Alan Ramirez, ¿te acuerdas? Que nos presentó en un evento. Ah, en un evento con el trome, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y me dijiste, Canela, baja, me gusta tu talento. Ah, obviamente. ¿Qué pasa? Y así fue como hicimos el primer show, el primer video que tuvo... Chabuca, ¿no? Sí, que tuvo hasta millones de reproducciones. Nueve millones. Nueve punto siete millones. Nueve punto siete millones de reproducciones. Ojo, ojo. Yo siempre pensé que la gente me veía por mi cuerpo, pero sé que me vio porque... No, mamita. No, tú de lejos nomás marca la diferencia, hija. Por favor, hija. Quiero mandar saludos a mi cirujano. A ver, ¿qué? A ver, ¿tienes cirugía acá en el...? No, no. Solo me hice lipopapada como todas nuestras. Liza, lisa. No mientas. No, no. ¿Losa, loza, loza? A las pruebas me remitó, no tengo ningún hueco acá de acá. A ver, vamos a ver. Abajo sí, pero acá no. A ver, a ver, a ver. No, porque supuestamente acá hay que responder en el hilo. No, acá nomás la lipopapada que me hice. A ver, ven, ven. ¿Los copapá? A ver, aquaman. Ay, ¿qué pasa? Disculpa, a mí no puedo ir con mi genio. Perdóname. Y se va todavía así. Y le hice así. Búscale. El círculo. El círculo es acá atrás. No, no te creo. No te has hecho, ¿no? No, mi cabello es natural. Puedes meter la mano. A ver. A ver, a ver. Es natural. Ay, mira, a ver, por favor. ¿Cómo que motes como p***? Hay gente que dice, la canela es operada de su cara, está jalada. No. Todavía quiero, más bien meterme una jaladita. No, pero estás bien. No, no. Todavía aguanta. Todavía aguanta. Todavía aguanta, todavía aguanta. Está bien, está bien, hija. Acá, más grande. ¿A qué? Ah, este, las terapias. No, las estilistas, claro. Ah, ya. Te tapas la nariz cuando te comes al sol y... ¿Qué? Fuerte esa de canela. Nunca me he comido al sol en mi casa. O sea, aunque todo el mundo, no, no, no. Todo el mundo supone, ¿no? Sí, me dicen, ah, tu marido, el sol. No, pero la gente de verdad dice, ah, te la he comido. Ah, te la he comido. Ah, te la he comido. Mucha gente me ha dicho a mí que tú estás conmigo. ¿Ah, sí? Que salimos porque tú grabas con tu basura. Qué mala la gente. ¿Qué? Es basura. Y cuando dije, no. Te metieron con el soli. Sí, pero no, o sea, el soli... Tuvimos química, pero digamos a la actuación, ¿no? Con todos, ¿no? Fue una química, se dio, nos hicimos amigos. Yo conozco a la mujer de soli. Claro, a la señora Vanessa. Nos metemos ahí en nuestra caja de chéreos. No, sí, sí, chéreo, Ana. ¿Cuánto gastaste en toda tu cirugía? ¡Ay, qué maldito! ¿Qué maldito? ¿Mijmó? ¿Qué era Mijmó? O Mijmó eran. Sí, yo tengo buena memoria. Ah, estoy sacando la cuenta. ¿Cuánto, Boreti? No sé. Lo que pasa es que han sido algunas. No han sido muchas, pues. Han sido unas 16 operaciones. ¡Hala, hala! No, me hice tres. Chaveteras. Me hice un alipo, dentas, me puse las prótesis. Piernas, fotos. No, no. Y me hice el alipo. Dos veces me hice el alipo porque me engordé. La transferencia. ¿Así? Una fue al alipo y una fue al alipo. ¿Por qué está bien? A ver. Está duro, está duro, está duro. Rebota, rebota. ¿Qué? Se está desinflando, creo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están las tapitas? Maldita. Ponle tapita de llantas. Ahí, ya está. ¿Está soltera entonces? Sí, estoy soltera. Estoy buscando un hombre que me mantenga porque... No, mentira. No, la verdad, sí. No, canalita tiene su plata. ¿Qué pasa? Por favor, mande su currículum a Morettito. De carro, casa, plata, ya te hago. De 16, perdón. De 19 a 25 años. De 19 a 25 años pueden mandar su currículum, por favor. O sea, que ya fuiste, ya tú. Sí, la preferencia es que sepan leer, por favor. Porque... No, no te creo. Leer y escribir. Te tocan así enfermitos. Sí, no, no. Por no hacerme lápices. Para mí el hombre ideal, para mí el hombre ideal es un hombre que tenga la fortaleza, la inteligencia y la madurez para estar con una mujer como yo. Ahí está, muy bien. O sea, ahí te planta ya. Sí, pero no hay. No hay. Son egoístas, no la quieren compartir. La otra vez te vi, discúlame que te diga esto, pero tengo que decirlo. La otra vez te vi con un veneco. Un venezolano, un blancón, con el que grabamos. Qué fuerte. No, es mi compañero de trabajo. Mucha gente nos hace. A ver, ya, bueno, pues a veces es un choque, pues, ¿no? ¡Ahhh! ¿Tú no respetas a la compañera de trabajo? No, no. Tenemos una entrevista abajo, ¿ah? Mira, es mi compañero de trabajo nada más. Sí, la gente nos asocia porque nos ve, o sea, nos ve juntos, ¿no? O sea, ve... Pueden verme con muchas personas, pero no por eso tengo que... Que estar con todos. Todos. Ah, claro. Solo con algunos, ¿no? Esta muchacha es que es directa. Pero sí, sí, estoy en busca del amor. Estoy en busca de un hombre que me reviente. ¿Qué cosa? En detalles, pues. ¡Ah, ya! Ella está reventada. Que me dé duro. ¿Duro? ¿A qué? Ánimos, tú puedes, canela. ¡Ay, ay, ay! Qué buena, qué buena esta policía. Que me consienta, que me engría, que me lleve de pie. ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me gustan los tallarines verdes. Tallarines verdes. Largos y gruesos. ¿Para fumarlo o para comerlo? ¡Para fumarlo o para comerlo! ¡Para fumarlo! Esa es una... No, no, no. Es una brava, amore. Siempre hay su desengracia. ¿Tallarines verdes? Sí, con su bistec. Qué rico. Siempre con su pedazo de carne encima. Es una plátano. Maduro. Maduro. Qué maduro. Qué opinas de los venezolanos. ¿Te casarías con uno de ellos o estarías con uno? ¿Peruano o venezolano? He probado los dos y es peruano, venezolano, peruano, venezolano. No, o sea, no te da sus detalles bien dichos. Órale, chamo. No hay una buena decisión al respecto. Ay, sí. De verdad que yo agradezco a ellos en primer lugar por la emigración. Peruano, venezolano. Maduro, soy tu fan. Ay, Dios mío. Oiga, chamo. En realidad, mira, yo no tengo una preferencia de un hombre. La verdad, no tengo. Oiga, chamo. Yo le voy a todo. Rico. ¿A todo le va a chamo? Peruano, venezolano, chino. Sí, peruano. Qué festejo. ¿Qué festejo? Me volví venezolano, chamo. Mira que le voy a hacer una cosa. No, estoy en una etapa en que en realidad no estoy buscando un hombre. Estoy buscando plata. Ay, qué malo. No, estoy buscando crecer como artista. Y agradezco la oportunidad que ustedes me dan para estar aquí. No, mira, tú vas el bien desde lejos. Agradezco a todos mis seguidores lindos, hermosos que están ahí. Estoy realmente con mucho cariño. Es otra faceta mía. No, porque la gente también... Claro. Tú ya eres conocida y sí, amiga. Sí. Si no que la gente tiene que conocerte más aún. Más a fondo. Más profundamente. Algo así bien adentro. Sí, hasta dentro. Pero yo tengo metido un c**nón acá, ¿sabes? Ah, sí, adentro. Porque no puedo dejar que todo el mundo me conozca como quisiera. Ah, ya, ya. Porque tú sabes, pues no, por las redes y eso. Obviamente. Síganme, por favor, en mis redes. Ya que el no me etiquete... Por favor, no, no, no. Al final, al final, te cuento en todas tus redes, todo, todo, todo. Pero siempre me dicen lo mismo y escriben mal mi apellido. Siempre lo contamos, siempre lo contamos. Ay, qué maldito. Cuéntame, la última. ¿Cuál es tu fantas... Tu fantas... Su... Ay, Dios mío. Clave, por favor, no muy directa. Sin c**nón. ¿Qué? En serio, sin c**nón. Es que es un fetiche, más que todo. ¡Quiero ser zambo! ¡Quiero ser zambo! No, no, no. Estamos hablando en serio. Sin c**nón. Lo que pasa es que... Tú sabes que todas las personas ven un tipo de... Quiero ser negro. Yo también. ¡Mama! Lo que pasa es que... Tú sabes que hay gente que ve cierto tipo de contenido en internet para poder estimularse, ¿no? Mucha gente puede decir, ay, qué enferma, ¿no? Pero cada quien tiene su forma de ver. A mí me gusta en los que lentan a la placa. ¡No! Otra, su voluntad. Varios negros así. Yo me alucino ahí siendo... Amarrada ahí. Como Tupac Amaro. ¡No! Y la tía no te contó el muchacho así. Es una cosa que uno tiene como ese íntimo a la hora de que te estás... ¡No el dedo! ¡Ay no! ¿Qué cosa pasa? Es del oído para que escuches bien. Claro, para escuchar bien. Pues no. O sea, es mi preferencia. Como hay otros que les gustan otras cosas. No, claro. Hay cosas que... ¿Qué? Tengo una... Es como una fantasía. Un aplausito para la amiga Moretti, por favor. ¡Bravo! ¡Tres, uno, por la noche! ¡Y! 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 Manda a todas tus redes sociales, tu currículum y a los chivológicos. Me pueden encontrar en OnlyFans como Canelita Moretti. Ahí está. ¡Dale, dale! Como Canelita Moretti. No, mi página es cholitacerotica.com. Yo quiero agradecer a toda la gente que me sigue por medio de esa página. Ya saben, ahí están todas mis fotos calientes. Y también quiero decirles que en Facebook, Instagram y TikTok estoy como Canelita Moretti. No tengo redes de otra forma que no sea Canelita Moretti. Ustedes buscan Canelita Moretti y ahí ya desaparecen. En todas las plataformas. Canelita Moretti, nada más. En todas las plataformas. Así que sigan a chicos en Canelita Moretti. Vayan a todas las páginas. Y ahí también sale ella. Sí, por favor. Pero paguen su membresía. Perdón. Por no sea malo. Ahí sí se deja. ¿Ok? Bueno, señores. Hace un placer, Canelita. Gracias por venir, muñeca. Un beso para ti. Vino desde muy lejos. Sí, desde muy lejos. Ha venido desde el barrio. El barrio chino ha venido. Sí, hasta este cerro. ¡Qué maldita! Ha venido del barrio. Su barrio se llama Chongou. Y de verdad. ¡Dime lejos! La pobre mujer. No, es lejos de verdad. Sí, sí, sí. Le tomo el pin chan-chang ahí. No, sí. Ella es la maestra. La han coleado. No, no. No, sí. Ay, ese trago es bravo. Ella es la maestra. La han coleado. Y acá estamos, señores. Gracias, Canelita, por venir. No, gracias a ti. Un beso para todos. Y se vienen más secuencias ahora que la gente te conoce. Se vienen más secuencias. No, mentira. Del humor. Del humor. Todos los cómicos van a venir acá para hacer un bambu. Solo los hago venir. También los hago reír. Acá van a venir todos los cómicos. Los voy a invitar para hacer una secuencia de bambu. Ya. De todos los que les caigo mal. Ay, maldita gracia. Te van a empujar todo. Bueno, soy Yona. Nos vemos. Cuídense mucho. Suscríbete, activa la campana, deja tu like. Y este contenido es para mayores de 18. Cuídense mucho, muñecos. Bye.